Este edificio era una escuela, la escuela número uno, la más famosa de Chernobyl. Miren ustedes allá cómo se dio eso. Ven los pupitres, los asientos, el pizarrón, se ve el pizarrón. Todo eso se vino abajo y no tiene nada que ver con la explosión. Y tampoco ha sido la invasión de la naturaleza. Es la mala calidad del edificio, algo de lo cual se han dado cuenta los que vivían aquí con el paso de los años. Bueno, llegamos a una de las aulas de la escuela. Ahí están los pizarrones con todos cálculos matemáticos. Parece que la última clase fue una clase de matemática. A propósito, el marcador lo llevo permanentemente. 1-0-1, estamos altos. Y por eso acá hay que estar un tiempo determinado y después salir. Y ahí hay una inscripción de propaganda de la vieja Unión de República Socialista Soviética. Es propaganda sobre la familia, cómo ser buenas personas, cuál es el rol de la madre, cuál es el rol del padre. Aquí el rol de la madre era fundamentalmente ser ama de casa. El rol del padre, digamos ser el sostenedor de la familia y los dos chicos. Esto es lo que quedó de la última clase que se dio aquí, antes del abandono masivo de Pripyat, la ciudad fantasma. Gracias. 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 Gracias.